Hola Claudio, bienvenido, la primera vez que estamos acá en la oficina, gracias. Sí, de verdad, de verdad, un ámbito poco frecuente para usted porque el trabajo de esta secretaría está en la calle más que nada, ¿no? Sí, obviamente, pero de acá parten muchas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, que bueno, es de donde salen muchas veces la parte que tiene que ver con la logística y con la parte de, obviamente, de todo lo que es las diligencias que debemos hacer como corresponde. Así que bueno, acá está mi oficina, acá al lado está la oficina de los chicos que también tienen sus tareas. Y bueno, un poco la logística sale de acá, pero como bien decís, mucho trabajo ahí en la calle, mucho. Totalmente. En las últimas semanas se ha estado avanzando en la ampliación de redes cloacales, Tito. ¿Por dónde han estado? ¿En qué consisten estas tareas que se han realizado? ¿Qué barrios se van a ver favorecidos con las cloacas? Bueno, nosotros hace ya una semana que hemos terminado de colocar una troncal en calle Villaguay. 200 metros estaban ya previstos a través de la firma de un convenio que habían hecho los vecinos con un consorcio. Y bueno, nos quedaban unos 140 metros, aproximadamente unos 145 metros para completar justamente sobre esa calle, para llegar hasta calle San Luis, más precisamente, y de esa manera terminar en esa arteria ya la troncal completamente. Allí vamos a tener colocada cuatro bocas de registros y más o menos estuvimos viendo, porque tenemos algunos baldíos que todavía obviamente no hay viviendas allí, tener unos 24 ramales para, obviamente, para los futuros vecinos que vayan a vivir. Ya hay gente que está viviendo, obviamente, y que ya tiene hoy a disposición el servicio como para poder venir y, obviamente, pedir la instalación a las cloacas, obviamente. Los niveles dan perfectamente. Sí, sí, sí. Sí, nosotros ahí obviamente se había hecho un relevamiento ya y teníamos todo previsto, digamos, para poder justamente dotar con servicio a todo el barrio. y tenemos allí, obviamente, una planta elevadora, que es la que nosotros hemos ya construido en la gestión anterior y que todos los residuos cloacales, obviamente, van a esa planta y de ahí se elevan, obviamente, a la troncal para terminar en las lagunas cloacales que tenemos camino a Don Cristóbal. ¿Y qué tipo de caños se utilizan? ¿De qué dimensiones? Bueno, nosotros tenemos una troncal ahí de 160, un caño PVC con punta de goma homologado, y, bueno, obviamente, siempre se ha trabajado con distintas marcas, pero tienen que ser homologados y, obviamente, cumplir con las normas, digamos, que establece lo que es las normas ISO y todo eso. Así que, bueno, estamos en eso, justamente respetando eso. Y, bueno, ahora queda lo más interesante, que es poder conectar a los vecinos para que vayamos dejando de lado el desagote. Eso no es solo un beneficio para nosotros desde el punto de vista de lo que es la logística, sino también una calidad de vida mucho mejor para los vecinos, que eso es lo que uno está siempre pregonando, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población en Ramírez ya cuenta con el servicio? Nosotros tenemos aproximadamente un 85% de la población. Hay lugares en donde todavía, por una cuestión de niveles, no tenemos, obviamente, la posibilidad de brindar el servicio. Se está trabajando, como bien lo sabés, en un proyecto muy ambicioso que tenemos para dotar a toda la ciudad de Cloacas. Justamente el día viernes se hicieron unas correcciones a unas observaciones que habíamos tenido en el proyecto que Axel el día viernes cargó en el sistema. Nosotros estamos en la etapa 3, son 5 etapas, así que, bueno, esperemos que podamos superar esa y ya estar para la firma del convenio y, obviamente, ojalá se puedan, obviamente, lograr firmar ese convenio y contar ya después con el financiamiento para esa obra, que es una obra sumamente ambiciosa, de unos 5.580 metros de troncal, para, obviamente, dotar del servicio, como te digo, aquellos lugares en donde todavía no contamos con niveles. Sí, son lugares que están dispersos en distintos sectores de la ciudad, o en la zona periférica de Ramírez. Siempre señalamos la falta de planificación urbana en determinado momento, ¿no? Estas son las consecuencias, ¿no? Justamente. No, en este caso es una zona puntualmente en la zona norte de nuestra ciudad. Yo voy a nombrar algunas calles, algunos vecinos se van a ubicar perfectamente, pero, bueno, por ahí, desde Calle La Paz, sobre Calle 25 de Mayo, la calle que va al cementerio, en Calle La Paz, hacia la zona, digamos, de lo que es Echevere, y hacia la zona de la ruta, en todo lo que sería esa franja, nosotros no tenemos niveles allí. Tenemos, o de Calle Chau y Calle Lavalle, tenemos la primera cuadra nada más, a partir de la segunda cuadra ya no tenemos niveles, y, bueno, ahí es donde nosotros estamos planteando, desde Calle 25 de Mayo hasta lo que sería Calle Rosario del Tala, entre esas arterias, el planteo justamente de esta cantidad de metros troncales que yo te decía. Así que, bueno, estamos ahí al espera, ojalá que eso pueda avanzar, si Dios quiere, estamos esperando la respuesta a las modificaciones que hicimos en su momento en las observaciones. Esto es bastante lento en cuanto a, sobre todo, a la forma que hay de trabajo hoy, porque es todo vía virtual, digamos, no hemos tenido la posibilidad de charlar con los técnicos de manera presencial, justamente, porque los técnicos ni siquiera están en Buenos Aires, cada uno está en su lugar de residencia y están trabajando de manera virtual. Así que, bueno, hemos hecho algunas reuniones de manera virtual para ir corrigiendo algunas cosas. Pero, bueno, esperamos que esto tenga un destino en buen puerto, digamos, y que podamos justamente contar eso. Estamos hablando de una obra que está por encima de los 60 millones de pesos. Totalmente. ¿Cómo se financia eso? Eso está presentado en el Enosa, a nivel nacional, y obviamente nosotros hemos contemplado todo lo que tenga que ver justamente con lo que demanda la obra en sí, con movimiento de tierra, conexiones de cloaca, troncal, todo lo que tenga que ver con los ramales domiciliarios, boca de registro, movimiento de tierra. Bueno, es bastante compleja, digamos, la obra, pero bueno, está todo previsto, digamos, como para que si nos dan el ok, bueno, una vez que tengamos eso y que sepamos que en este caso haya una disposición de dinero, digamos, desde Nación para contemplar esta obra, bueno, nosotros podamos avanzar, digamos, y dotar de servicios de cloaca a esa parte de la ciudad que hoy está demandando el servicio de desagosto. ¿Con eso se estaría llegando ya cerca al 100% de la población con el servicio? No, nos quedarían algunos lugarcitos en donde todavía no estamos llegando, como por ejemplo Calle Libertad al Fondo, Calle Cecilia Romero, pero bueno, ahí también tenemos algunas posibilidades, nosotros estamos haciendo algunos estudios porque a partir del corrimiento de las lagunas cloacales acá sobre Calle Islas Malvinas, pegado a Presidente Ilia, nosotros tenemos que hacer un relevamiento y ver si realmente colocando una troncal allí no podemos llegar a alcanzar a algunos vecinos en esa zona. Demanda, obviamente, como te digo, un relevamiento importante, ya hemos trabajado en eso y viendo algunos niveles, falta definir algunas cuestiones técnicas por ahí, que seguramente vamos a tratar de definirlas para fin de año y ver. Eso serían algunos de los lugares que hoy nos están quedando sin cloaca, pero puntualmente te digo, lo más importante es en la zona en la que yo te expliqué al principio. Lo cierto es que sigue siendo muy molesto en pleno siglo XXI tener que llamar al camión desagotador todavía, ¿no? Sí, lamentablemente sí. También es cierto que una de las limitantes allí tiene que ver con lo que le pasa a muchos de los pueblos en las grandes ciudades, digamos, o no tan grandes como la nuestra, pero que es el tema del paso de la vía. El paso de la vía termina siendo una cosa que divide a la ciudad en dos y que termina a veces siendo un obstáculo porque uno no puede pasar a veces por debajo y toda esa historia. Pero bueno, estamos buscando las alternativas, siempre hay alternativas. El tema es que son obras muy costosas y que seguramente demandan de una inversión importante y que quizás el municipio hoy no está en condiciones de hacer, pero bueno, se están haciendo las gestiones para que los programas que hay a nivel nacional puedan atender esta demanda que nosotros tenemos. Esperemos que, como te decía, que realmente se pueda concretar y que, bueno, que tengamos, si Dios quiere, novedades antes del fin de año como para saber que ya a partir del año que viene podríamos nosotros estar contando con esa obra. Ojalá. Vito, el otro tema que nos interesa es la iluminación de la ciudad. Progresivamente se han ido reemplazando las viejas lámparas halógenas por iluminación LED. En este momento se está trabajando en la plaza central de nuestra ciudad, en Plaza San Martín. Sí, Claudio. Ahí estamos trabajando y haciendo un recambio de las luminarias, sobre todo las que dan a la calle y también unas que van a dar a la vereda. En el día de hoy, si Dios quiere, creo que va a estar completa todo lo que tenga que ver con la luminaria externa, digamos. Después queda un trabajo interno también de la plaza, pero la verdad que es notorio el cambio, no solo en cuanto a la iluminación, sino también en el ahorro de energía, obviamente, porque esto trae un ahorro de energía y un ahorro de costos, digamos. Así que, bueno, muy contento por eso porque hemos hecho mucho recambio de luces, justamente hemos convertido a LED, que eso es lo que está hoy y lo que ayuda también a mejorar la iluminación de muchas arterias de la ciudad. Reducir costos. Reducir costos y mejorar. Si son más caras, tiene una vida útil superior. Sí, por ahí hay algunas que son un poco más caras, depende de los lúmenes y todo eso, pero bueno, en realidad hay una mejora, obviamente, en lo que es el servicio que se brinda y, como te digo, un ahorro en cuanto a la energía y al dinero que nosotros pagamos justamente para, en este caso, lo que tenemos que pagar a Inersa justamente por brindarnos el servicio. Así que, bueno, estamos trabajando mucho en eso. Si Dios quiere, en esta semana creo que vamos a estar completando una parte de lo que fue el nuevo asfaltado de Calle Avellaneda en Calle Ortiz. Ahí tenemos para colocar también las luminarias. Y nos estaría faltando toda la parte de lo que sería Calle Avellaneda desde el pasaje de Loí del César hasta lo que sería el... Bicental. Exactamente, lo que sería Bicental. Que está previsto ya, ya tenemos todo el material, estamos trabajando a contrarreloj, porque la verdad que la gente de Herrería está trabajando muchísimo ahí, tanto Martín como el gringo, como lo conocemos nosotros, a Juan José. Están trabajando y mucho. Pero bueno, el área de Herrería, por ejemplo, no es lo único que hace. Por ahí surgen algunas otras cuestiones en otras áreas y, bueno, obviamente se está tratando de cumplir por ahí y dar solución también a otros problemas que la gestión tiene. Pero bueno, nosotros estamos fuertemente trabajando en esto y tratando de terminar el año con todo este trabajo que habíamos previsto para este año de la mejor manera. Para el año que viene tenemos presupuestados unas 200 columnas nuevas de luminarias y tratar de, obviamente, de seguir mejorando la iluminación en toda la ciudad. Tenemos aproximadamente unas 3.000 columnas de luz en toda la ciudad. Y bueno, hoy estamos quizás en un 30 o un 35% de LED. Queda mucho por recorrer, pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo y se ha trabajado muy bien. Y ahí yo destaco no solo el trabajo de la gente de Herrería, sino la gente de acá, los chicos que están en la oficina, que están trabajando con nosotros, y la gente de todo el área de contables, la gente de compras, el área de Pablo Rodri, que siempre estamos tratando de buscar las formas de poder financiar justamente todas estas cosas para, en definitiva, mejorar el servicio en toda la ciudad. Así que, bueno, muy contento por eso. Falta mucho todavía por recorrer, pero bueno, vamos de a poco y creo que a buen ritmo. Bueno, listo. Y han observado ya, yo digo, la municipalidad debe recibir una factura enersa, como recibimos nosotros en nuestra casa, ¿no? Sí, sí. Desde el reemplazo de la luminaria han observado una disminución en los costos que paga el municipio en concepto de este servicio que presta la empresa Energía. Sí, 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 totalmente. Hemos mejorado en eso y hasta incluso hemos hecho algunos cambios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los tableros que nosotros tenemos, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con la medición, en este caso, de energía para los pozos de agua, por ejemplo. Ahí hemos hecho unos cambios y obviamente que se nota el ahorro y la que anda mucho en eso es Marcela, siempre que anda mirando detalladamente eso y se nota, sí, es notable. Esto es como una casa, Claudio. Quienes tengan, por ahí todavía, cuente con las viejas lamparitas, bueno, que gasten algún pesito más y que pongan LED y seguramente va a mejorar no solo la iluminación, sino que también va a mejorar seguramente el ahorro que va a tener cuando tenga que pagar la boleta de la luz a fin de mes, seguramente. Seguramente. Lo va a notar. Gracias, como siempre. No, por favor, gracias a vos y, bueno, un agradecimiento a todos los muchachos acá de la oficina y a todo el personal que está en el área de servicio, que, bueno, está siempre comprometido. Así que, bueno, seguramente falta mucho por hacer, pero, bueno, ahí vamos de a poquito y tratando de mejorar siempre todos los días.